Y nuevamente, por siempre y por siempre, Reños con cariño. Y para las chicas hermosas, el canta, Iván Vidal, y los chicos de los Reños, con un sentimiento y mucho amor. Enamorado yo estoy, una linda muchachita, pero que ya no me quiere, yo ya no sé qué voy a hacer. Enamorado yo estoy, una linda muchachita, pero que ya no me quiere, yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. Enamorado yo estoy, una linda muchachita, pero que ya no me quiere, yo ya no sé qué voy a hacer. Enamorado yo estoy, una linda muchachita, pero que ya no me quiere, yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que dejes a tu amor, déganme rígidos por favor. Está mezclando con machoa.